Luego de varios años solicitando el Circuito 24 Horas Energía Eléctrica, residentes en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macris son testigos del proceso para dar solución a su demanda. De acuerdo con las declaraciones de Wellington Camilo, presidente de la Junta de Vecinos, los trabajos continúan avanzando. Nosotros habíamos llevado un plan de lucha hace un promedio de 6 a 7 años, luchando por la instalación de lo que se llama el Circuito 24 Horas. Ya, gracias a Dios, tenemos una esperanza, ya que, como se había dicho antes, las obras habían sido licitadas y las compañías ya han iniciado a trabajar en todo lo que se llama Vista al Valle. Tenemos los sectores G.C. Maní, Gregorio Luperón, primera y segunda etapa. Tenemos San Jerónimo, Vista Linda, Monseñor de Jesús Moya, Bijao Afuera, Adentro, Manhattan, Mamá Tingó, Salvador Ten y Ten, primera, segunda y tercera etapa, entre otras comunidades que componen a Vista al Valle, donde se está trabajando en la instalación de lo que se llama el Circuito 24 Horas. Ya tenemos la mayoría de postes ya instalados. Como pueden observar, tenemos también, ya están instalando lo que se llama el tendido eléctrico. Entonces ya, por lo menos, las comunidades están un poco calmadas. El plazo aproximado para la entrega del servicio de 24 horas dado por la empresa de Tenorte es el mes de mayo del año en curso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.